Voy a pedir su mano Un mal amor a quedar de beber Voy a cortar un trago en nube Para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los chayeres En una llagua de tour Voy a pintar los madastiales Como leo de cielo azul Voy a prender tu cariño Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traer No voy a cojarse el platanal Viene baby mi mano viene Vamos, vamos Hay uno, papá Para que me quieras Por siempre De tu cariño Para que me quieras Bien baby mi mano viene Vamos, vamos Hay uno, papá Para que me quieras Por siempre Voy a pérdida en mi lucero Para que me quieras Bien baby mi mano viene ¡Gol! 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 No piquen, no piquen y no piquen No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen ¡Sí! Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Jesús me dio que me diera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio no te mortifiquen Que yo le envío mis amigos pa' que lo piquen Jesús me dio que me diera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio no te mortifiquen Que yo le envío mis amigos pa' que lo piquen Pero mira que bonito En un pie, en un pie, en un pie En un pie, en un pie, en un pie En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital.